Henao está echándose el mañanero Nos vamos a guarachear con Henao, la gafa negra, el pirulito La gafa de Egan Bernal, la amarilla, bichota, la tóxica Soltala DJ Fumarato, por favor Llegó Matías Pajaso, qué bueno ¡Déle! ¡Bueno, Bernadito! ¡Eso! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Venga, guarachemos, guarachemos! ¡Délele, gafa de guaracha, quién quiere un bombón también! ¿Cuánto vale? Y les traje también unas nuevas sangas porque Naomi, Mateo y Chiri me pidieron unas nuevas sangas Carreta no, que ha sido un satrapapeo Pero los hombres sí me pidieron, dice que hay estas sanguitas Que yo no sé si para ellos o para las chicas, pero véalas, véalas ¡Para nosotros, venga, súbale, DJ! ¡No, no, no, no! ¡Báilemos en agua, bailemos! Yo no me pongo eso porque le da uno mucho frío en las nalgas No, 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 no Sí, las tangas No, se da mucho frío Y en la gónada, ¿no? A mí me parecen incomodísimas Yo sé que a los hombres les parecen divinas las tangas No, yo no sé qué, una noche de pasión, ponte una tanga Pero, ah, como el atrapapeo La noche de pasión no es para que esté cómoda La noche de pasión no se está también metiendo barriga Se pone el puchomo, como le llame Claro, es que es para ver A mí sí, Brian, tráigame un atrapapeo a María Pero es que ningún novio saca foto con ella Muy difícil Le dice el man, tiene una noche de pasión Y se ve la carreta con una camisa de pintu Con una pantaloneta de Santa Fe y unas medias No, no, no Pero hay hombres que sí lo valoran Algunos han contrario Claro que ella se pone la de seis hijas Y dice, metémosla como a millonarios y eso Oiga, 905, Enadito Tiene canción, me dicen por ahí ¿Cómo es la vuelta? Que se está volviendo cantante Me estoy volviendo cantante La verdad es que sí, Richie Yo estoy entregado a mi querido Alf Ahora lo que viene siendo el canto musical Yo quedé como con esa cosita Venga, mucha gente a mí me dice Que si tú eras la de Britney Spears Pop, inglés Eras tú No No No, 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 no Britney Spears Pop Pero te parecen Pero sí se parecen mucho En serio te parecen, me parezco En el pelo, sí Sí ¿En serio? Claro Y en inglés, cuando hablan inglés O fue igual Igualitas No, no, no ¿Qué te piensas de mí? Carreta Ay, carreta 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 A ver, sosténgan al menos 30 segundos de conversación A ver Ok, no tengo problema Porque cuando estoy en mi peluquería Escucho a mis clientes Y ellos hablan en inglés A veces Tal vez no quieren que escucho esta conversación No, espere Esperen, necesitamos traducción Mateo, colabórenos Espere que estoy todavía leyendo los subtítulos Ahí voy, ahí voy Espérate un poco Que la queratina No es problema Porque en la peluquería Yo veo todas las novelas en inglés Breaking Bad Y veo también The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead Los caminantes muertos Los caminantes muertos Bueno Y bueno Esta vez Échete ahí una One more time O Toxic Toxic One more time No, si quieres le canto Pitches Bobby No, no Yo no, no, no Yo no la voy a cantar en inglés Pero si quieres bebé Yo le canto la próxima semana en inglés Pero entonces déjeme Yo me afino Bobby Si es que Bobby Yo me afino Sí, Bobby Bueno, Bobby Entonces presenta a Bobby ¿De qué se trata la canción de hoy? Bebé, pues de un tema que hoy A todos los colombianos Nos preocupa mucho Contanos La prima Es verdad La prima Parece que hoy Varias empresas han tomado decisiones De pagarla coticas De diferirla No No Sí Es cierto porque hay que ayudarle A oxigenar a las empresas Vea, pues la prima Y esa prima se fue Esa prima se fue Aún sin llegar La prima ya se fue Porque uno de la prima Siempre normalmente Uno está planeando Uno de por allá en marzo Uno todo embalado Con un antojo bien barracón Y dice Ah, qué hijo de madre Momento Él la pagó con la prima Paren, 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 paren La carreta se va a estirar Sí Ay, ya, gracias Ah, ya, ya Dura, dura Listo Entonces la prima Algunos ya les llegó Y ya les tocó invertirla Bebé, sí Pero ya normalmente Así a uno no le haya llegado Uno ya le tiene destinación Uhhh Seguro, claro Sí, es verdad Sí, uno ya le tiene destinación, bebé Y de eso se trata Este tema musical Que de inglés no tiene nada ¿Cómo llama? Porque es muy de nuestras raíces Tanto de la deuda Como musical, bebé Ay, qué bueno ¿Cuánto le da a Villalobos? Diez aclamada Seguramente Pero como tiene un título ¿La canción llama algo? Como así, bebé La canción llama algo De pronto llama La canción llama algo Como así, bebé La canción llama alguna vaina Llama así Como llama, como llama La canción se llama La prima se fue Ah, la prima se fue La prima se fue Señoras y señores Uhhh Desde la peluquería Con el secador en la mano Y la fileteadora en la otra Llega el mañanero Cantante de bar De esquina Factor X La voice Y mucho más Ya le puso queratina A las cuerdas vocales Está sentado Él es Enado Primo de Falcado Ahí va ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Con toda! ¡Fue madre! ¡Gasta con la tortamuda La tartamuda ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquemos la tartamuda, papito! ¡Uy! Ahí está la tartamuda ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Royer! ¡Ven, duro! Llevaba más de seis meses Esperando la prima de mitad de año Para poder pagar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Bajo la ropa, los fiados, el viaje, el gota a gota La plata no va a alcanzar ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estoy haciendo cuentas Eso que llegó no alcanza Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¡Ja, ja, ja! El dolor Me tocará como a Chirri Que volvió a RCN Y a mí irá a salir como mujer ¡Ja, ja, ja, ja! La prima se fue Ya no vuelve más Me toca pedirle prestado a mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, ¿qué haré? ¿Y cómo pagar? Pagué con tarjeta Y la prima no me alcanzó ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el enrao en el mañanero ¡Ja, ja, ja, ja! Esa canción Está dedicada a todos los vaciados Del mañanero de la mega Que esperaban con ansias locas La prima para poder pagar Y ni así cumplieron con las deudas ¡Ja, ja, ja, ja! La prima no es poca cosa Y compré como una loca ¡Ja, ja, ja, ja! No me queda pa' beber ¡Pobre carneta! Tengo cargos de conciencia No aprendo de la experiencia Aunque, ¿qué, hijueputas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La prima se fue Ya no vuelve más Me toca pedirle prestado a mi mamá ¿Y ahora qué haré? ¿Y cómo pagar? Pagué con tarjeta ¡Ay, la prima no me alcanzó! ¡Aló! ¡Aló, Villal! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Aló, aló!